y esperemos que alguien acabe de tomar agua porque no tomando agua hola hola como esta mi gente hermosa y preciosa como estan oigan pues hoy vamos a comenzar un vlog hoy es 21 de noviembre es el cumpleaños de walter este estoy alistandome yo para irme para corpus christi ahorita ya esta evelyn esta ya esta mi suegra tambien alla entonces vamos a ir hoy a celebrar su cumpleaños hoy walter cumpleaños entonces vamos a ir a celebrar su su cumpleaños alla en corpus christi no se todavia muy bien lo que vamos a hacer probablemente vamos a comprar globos vamos a comprar este un pastel ya se que probablemente para mucha gente se les ha cerrado nuestra forma de celebrar todavia a walter no pero yo creo que es una opcion personal como nosotros como familia el seguir recordando su memoria seguir recordandolo y celebrando su vida recuerden lo que dice el dicho que la gente se muere cuando tu la olvidas lamentablemente en nuestra cultura estamos acostumbrados a que las personas mueren y ya le llevas flores de vez en cuando al cementerio y ni te acuerdas de ellos y eso pasa mucho porque la gente comienza a decirte las típicas frasecitas de déjalo ir déjalo descansar que no se que pero pues nosotros nosotros como familia nos vale mauser y nosotros siempre vamos a celebrar su vida asi que vamonos para corpus porque ya es tarde ya son las creo que son las 10 asi que vamonos ahorita esta medio nublado esta nublado quien sabe si vaya a llover a mi corpus me queda me queda 2 horas entonces ya me tengo que apurar porque mi suegra hizo desayuno y si yo no llego a tiempo me va a ahorcar tengo que llevarme esas plantas de regreso para allá para el corpus porque pues que tiene unos camotas que mi suegra quiere y que nos vamos a repartir de aquí yo de aquí la verdad ni se que es que pero esta es la planta que ella me había dado y la voy a llevar otra vez para que ella la separe asi que ayúdenme a llevarnos esto híjole esa planta estaba pesadita estaba super pesada bueno mas que paren los carritos bueno pues aquí voy en camino a un paracorpus christi tengo un hambre que no se imaginan pero no quise comprar nada de comida porque mi suegra probablemente creo que hizo algo entonces pues yo prefiero aguantarme hacer espacio en la pancita para comer lo que ella cocina porque es una cocinera increíble le ponen un sazón a todo asi puede hacerme unos pales y puede hacerme frijolitos pero eso esta rico tan sabroso que me encanta asi que prefiero aguantarme el hambre y llegar allá y comer me falta como una hora para llegar pero saben una cosa que realmente estoy muy cerca estoy mas cerca de corpus christi que cuando estaba en denver porque en denver tenia yo que me dio calor tenia yo que viajar en avion un gastadero del avion ya saben que es carito este a veces rentar carro y ahora simplemente agarro mi carro en una hora y cincuenta minutos ya estoy por aca es algo que me gusta bastante porque puedo venir cuando yo quiera me gusta me gusta bastante para que coman y ellos ya se van y asi tu tambien estas aqui me entiendes si esta bien si no te sientes mal no si estas bien lo veo de la obra ahi esta mal sentado tu o yo yo a mi me cuenta tu dinero es mi dinero ah ok jajaja 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 como ves esta bueno tía pongase verdad lo mas claro es lo mas decente si no te llevo cortito te lo vas a gastar en mi dinero no a 20 gente inteligente para que van a venir aquellas para acá y luego volver a ir y así tiene tiempo adelante y yo te quedas aquí digo yo todas las veces digo yo y vuelta y nunca lo había visto en la frutería allá yo pague cinco dólares pero como es café es café y el dulce la fruta que dice parece aguacate y ahora para sacarlo voy a voltear la maceta voy a voltear la maceta para despegar esto porque luego se lo va a volver a llevar a cual yo no más quiero ver quiero sacarlo de ahí es muy chiquita yo voy a ponerlo cuando ya venga la primavera ahorita está fresco yo sé pero el frío no seca hay que cuidarlos no seas cerco estas son las teresitas de la maría es como las que tengo que se me están sacando a mí ¿se acuerda? es el mamey ¿qué dijo? el mamey ahorita está bueno porque está húmeda la tierra sí hombre espérate por eso estoy mojándolo para que se afloque la tierra ¿qué le digo maría? no seas mamey ¿tú lo conoces el mamey? ¿cómo? yo no lo conozco el mamey allá en México le dicen mamey pero en El Salvador le dicen sapote sapote ¿qué se pelean estos? la colorada que conmigo se contraen las roterías ¿te acuerdas? vamos acá vamos a ir acá a la huerta me encanta venir para acá porque mi suegra se pelea con su amigo ahí les cuento un poquitito de quién es él de quién es ese señor ese señor yo siempre le hago burla a Evelyn le digo que es su papá este señor es amigo de mi suegra a ver ¿cómo estuvo? mi suegra estaba casada con el papá de Walter ¿no? el papá de Evelyn hace muchos años se divorciaron luego mi suegra conoció a otro señor de Cuba y con él ella se casó se casaron duraron muchos años juntos el señor falleció en esta casa me parece tuvo un ataque al corazón ese señor que están viendo ahorita en este momento era amigo del segundo esposo de mi suegra entonces pues está muy acostumbrado a venir aquí con ella porque pues no tiene nadie no tiene a ningún familiar aquí en en Corpus así que está muy acostumbrado voy a venir acá con mi con mi suegra pero siempre que viene es puras peleas así como ustedes ven puras peleas se pelean pero todo el tiempo juntos me encanta ver eso me encanta porque me hacen reír este él siempre dice que es su wife que es su esposa y dice ella brincos dieras que yo sea tu wife entonces me encanta que venga el señor porque le hago burla de Evelyn le digo que es su papi le digo es tu daddy ¿verdad? le digo que es su papá y me gusta que venga porque se pelea con mi suegra y mi suegra dice cada cosa pero creo que este cumpleaños es un poquito más tranquilo ¿no ven? aquí están los nopalitos miren aquí hay nopalitos esta huerta me encanta no sé cuántos videos he hecho yo ya aquí en esta huerta bastantes videos aquí Evelyn me dio una regañada todavía me acuerdo porque hace dos años estábamos preparando los servicios fúnebres de todo lo que pasó ya saben este y Evelyn le llamó a mi médico en Florida porque recuerden que yo vivía en Florida Evelyn le llamó al médico a Florida en Florida para que me mandara una prescripción para algún medicamento de depresión y de ansiedad porque yo estaba pues muy mal ¿no? este él mandó él mandó la prescripción para acá para corpes y ella y yo fuimos a la farmacia fuimos a recoger las este las pastillas y ya era tarde eran como las 6 de la tarde yo creo eran como las 6 de la tarde y creo que yo tiré las pastillas estaba yo enfrente de la casa esta es la parte de atrás estaba yo enfrente de la casa y me levanté tenía yo las pastillas de mis piernas y me levanté y las tiré y me vine para acá ese fue el momento donde yo hice un video hice un video acá en esta parte de acá de la casa y pasó mucho rato como una hora yo estaba acá sentado entre los árboles hace en ese tiempo había más sombra más arbustos así que pues no me miraba no me podían ver cuando de repente pues sale Evelyn de la casa preguntando que dónde estaba yo salen a la silla donde estaba yo sentado y ven las pastillas tiradas ven ahí que yo no estaba y cállense les dio un susto porque pensaban que yo iba a hacer algo o que estaba haciendo algo con mi vida no contra mi vida y este como ustedes pueden ver es un terreno muy grande muy muy grande este mi suegra salió despavorida de adentro de la casa le habló a Evelyn Evelyn agarró su troca prendió las luces de las altas para buscarme por acá cuando me vio que yo estaba acá sentado gritándome que dónde estaba me dice métete para la casa y no vuelvas a hacer eso no te vuelvas a salir no me vuelvas a asustar así entró súper súper enojada la Evelyn no te vuelvas a asustar así no te vuelvas a asustar así te pones te pones te pones tan difícil eso es en el tren fumando hambre 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 tiene cuernos o qué yo le dije qué me dice mami te quiero mucho chinico pero cuando le dices haga mis nietos te hará un chingazo yo soy aquí de príncipe ¿qué te pasa? oh sí querida de qué querida de Walter te le diga cosas a mi familia tomala ¿quieres dos número 1 o este número 1? sí dos no hay estrellas, papá no hay estrellas ¿qué es el otro lado? mira hay más dos, cuatro, cinco yeah es el color color pink ¿qué es eso? está muy guango congratulations está como tú está guango ¿qué es el otro lado? es el otro lado mira un purple esos eran los colores que les puse yo del complejo de brunch de esos ajá y de estos te vas a ahorcar, gorda jajajaj tres más diez en cada lado le vas a poner sí oh sí sí no voy a ahorcar sí 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 ¿qué es la pregada? la pregada ¿qué es la pregada? sí sí ahí aguarda agarra estos Karen sí tu dedo le dije porque le dije ¿vas a volver otra vez para comer pupusas? ¿la gastó de gasolina? la gastó de gasolina dijo ¿tú me la compras? le dije no pero te está gastando mi dinero le dije en gasolina te vas a acabar mi dinero le dije tanto dar para ir para acá está bueno le dije quédate con Salvador ahorita venimos pero estoy seguro que va a venir siempre llega no ya me voy ya está oscureciendo panter que sigue ¿verdad? ¿o ya se puede? no ah ya se quedó quién sabe si cuando se como una tofufuza se venga o ya les comió a salvar sí ya estaba ya hizo la salsa ya nomás iba a amasar la masa ya tiene todo listo ¿qué estábamos haciendo en el broche de Antón? viene de familia con la Evelyn también ¿verdad? con el bigotón de Fidel Castro ¿qué es? con el bigotón de Fidel ya pero dijo que la última vez que le dio a ella que se desmayó ¿qué? ¿tanto así? ya porque no podía parar de todo se empezaba a tomar las justices pero ahí viene ahí está muchas colores ¿dónde estoy? acá estoy ya vi mi foto feliz cumpleaños ya vine estas son muy bellas ¿esas? bonitas eso me gusta mira eso de ahí las colores tan bonitas las que le puse acá estas todas de colores ¿qué? 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 Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 We're heading to the house. Where is it? What did you send them? I'm going to grab one. It's beautiful. Who's this? Who's that? That's you. That's me? And this one? That's her. Uncle Walter? Thank you. 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 Gracias por ver el video.